Andrea Taboada en Unidad Móvil, buenas noches nuevamente. Hay ruptura de diálogo del transporte pesado de Santa Cruz, de la reunión de la cual hablábamos hace instantes. Vamos con usted. Gabriel, ya lo mencionabas, bien, continúa la reunión con algunos representantes de algunos departamentos, sin embargo, Santa Cruz y Cochabamba han roto ya este diálogo y están anunciando movilizaciones desde el día de mañana, Gabriel. Sin embargo, me encuentro con el dirigente Mario Jaldín, el exrepresentante de Santa Cruz, señor Mario. ¿Se ha roto el diálogo ya por parte de Santa Cruz? Para nosotros sí se ha roto el diálogo porque no hemos avanzado ni un milímetro y vemos que no hay voluntad política. ¿Por qué es que no quieren avanzar? Porque no hay voluntad política. Hemos planteado seis puntos claros y que lo está estrangulando a este sector. Este sector puede desaparecer y no hay voluntad de parte del gobierno. ¿Estarían anunciando movilizaciones? Se vienen las movilizaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, ahí están las declaraciones del representante de Santa Cruz, Gabriel. También Cochabamba está saliendo ya de esta reunión. Son dos departamentos que ya han roto el diálogo con el gobierno. Perfecto. Muchas gracias, Andrea, por ese informe. Vámonos a una pausa. Enseguida volvemos con más.